Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En las profundidades inhóspitas y enigmáticas del impenetrable chaqueño, donde los bosques densos y las selvas impenetrables se entrelazan, se teje una leyenda tan aterradora como cautivante, la del cazador maldito del impenetrable. Esta es una historia que habla de un cazador obsesionado, un hombre que desafió a la naturaleza y a los dioses, y como castigo, fue condenado a cazar eternamente en este remoto rincón de Argentina. En este video, nos aventuraremos en los oscuros y misteriosos rincones de esta leyenda, donde la figura solitaria y vengativa del cazador maldito acecha entre los árboles, esperando a cualquier intruso temerario. El impenetrable chaqueño, una vasta extensión de selva tropical y bosques densos en la región norte de Argentina, es un lugar donde la naturaleza aún conserva su poder y misterio. La selva es densa, el follaje es denso y el silencio puede ser abrumador. Durante siglos, esta región ha sido el hogar de diversas tribus indígenas y un lugar donde la vida silvestre florece en su esplendor más primitivo. Sin embargo, también es un lugar donde la belleza puede ser traicionera y donde la búsqueda implacable de la caza y el poder puede llevar a la perdición. Es en este contexto que se desarrolla la leyenda del cazador maldito del impenetrable. La historia comienza hace muchos años, en una época en la que los cazadores extranjeros llegaron a la región en busca de trofeos exóticos. Entre ellos se encontraba un hombre conocido por su obsesión por la caza y su desprecio por la naturaleza. Su nombre se ha perdido en las brumas del tiempo, pero su reputación perdura en la leyenda. Este cazador intruso desafió a los dioses de la naturaleza al matar indiscriminadamente a la fauna local, sin respetar los ciclos naturales ni las advertencias de los lugareños. A pesar de los ruegos de las tribus indígenas y las advertencias de los sabios locales, el cazador continuó su matanza despiadada, recolectando trofeos en forma de pieles y cabezas de animales exóticos. Fue entonces cuando los dioses de la naturaleza tomaron nota de sus acciones. En una noche oscura y tormentosa, cuando la selva rugía con el eco de su crueldad, los dioses decidieron castigarlo por su falta de respeto hacia la vida y la naturaleza. En un estallido de ira divina, conjuraron una maldición que lo condenaría a vagar eternamente por el impenetrable, cazando sin cesar y sin conocer la paz. Desde ese día, el cazador fue atrapado en un ciclo de caza interminable. Siempre vestido con su ropa de cazador, con el rostro oscurecido por la sombra de su maldición, se convirtió en una figura solitaria y vengativa que acechaba entre los árboles, esperando a cualquier intruso que se aventurara en la selva. Sus ojos, ahora llenos de furia y desesperación, brillaban con una luz sobrenatural en la oscuridad de la noche. Aquellos que tuvieron el infortunio de cruzarse con el cazador maldito cuentan historias horripilantes de encuentros aterradores. Se dice que su risa retumbante llena la selva de un eco escalofriante, y su presencia parece oscurecer el cielo, incluso en los días más soleados. Sus pasos, ligeros como los de un depredador, despiertan el terror en los corazones de quienes los escuchan. La maldición del cazador maldito es implacable, y nadie que se haya cruzado en su camino ha regresado ileso. A medida que persigue a los intrusos en la selva, su furia se desata, y su venganza es inmisericorde. A veces, atrapa a sus víctimas, las lleva aún más adentro en la selva y las abandona a su suerte en un territorio hostil y desconocido. La leyenda del cazador maldito de el impenetrable ha sido transmitida de generación en generación por los lugareños, como una advertencia sobre los peligros de la avaricia y la falta de respeto hacia la naturaleza. La selva impenetrable se ha convertido en su prisión eterna, un lugar donde su sed de caza nunca se sacia y su venganza nunca termina. Hoy, aquellos que se aventuran en el impenetrable saben que deben hacerlo con respeto y humildad hacia la naturaleza y sus habitantes. Porque, en lo profundo de los bosques oscuros y silenciosos, el cazador maldito acecha, esperando a aquellos que desafían su maldición y su furia eterna. La leyenda persiste como un recordatorio de que la naturaleza siempre se defenderá y que el castigo por su desprecio puede ser más aterrador de lo que uno pueda imaginar. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.